En primer lugar me presento, me llamo Santiago Boígue, soy el nuevo director del Secretariado Diocesano de Espiritualidad y gracias a Dios tenemos a Sebas que sigue estando dentro del Secretariado. El coger el testigo de Sebas en torno al Secretariado no quiere decir que él desatiende el Secretariado, que ya ha terminado, no, continúa. Seguimos en el Secretariado tres sacerdotes, vamos a ser tres sacerdotes, Sebas, también Rafael como secretario del Secretariado y luego yo como director. Y luego también tenemos cinco laicos que forman parte también de este Secretariado que los conocéis. Sus nombres Pura, Amparo, Alberto, Salvador y Francisco, que ciertamente también estarán en estos días ayudándonos en todo lo que necesitemos. Bien, un poco a dar el esquema de todo lo que vamos a hacer en esta tarde. Primero tendremos un momento de oración, como siempre, la llevará Rafael. Después Rafael presentará al ponente, aunque es bien conocido por todos. Después tendremos el desarrollo de la ponencia y después un tiempo para las preguntas, creo. Y Rafael se va a encargar de eso. A las ocho terminamos, así que no hace falta mirar los relojes. Lo que sí les pediría es que desconectemos los móviles, porque al ser tantos siempre puede molestar especialmente al ponente y por cortesía prevemos esto para que no ocurra. Bien, sin más, le damos la palabra a Rafael para que dirija la oración. Pues buenas tardes. Y la oración, como ha ocurrido algunas veces, pues hay que hacerla sobre el folio, porque la conexión, no sé por qué regla de tres, no va. Entonces, en fin, eso ya saben que es una cosa que suele ocurrir una vez sí y otra vez no, con lo cual, pues tampoco es una novedad. Es una lástima porque el trabajo ya estaba hecho, pero que la técnica es la técnica. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios mío, ven en mi auxilio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como habitualmente hacemos, es el salmo responsorial del día. La estrofa a repetir es «Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo». Yo lo repetiré cada vez, porque como no va a salir. «Nos ha suscitado una fuerza de salvación en la casa de David, y su siervo», según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. «Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo». Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abrán. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo». Como siempre, antes de concluir, pues elevamos un Padre nuestro con alguna intención. Hoy, dado que el tema es la vida espiritual y en el mundo, pues el cuidar la vida espiritual, es muy importante. Por esta oración del Padre nuestro, la hacemos con la intención de que el Señor nos dé constancia en el cuidado de nuestra vida espiritual. «Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén». Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. «Como ya en el fin, y 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 en el fin. Amén». Bien, pues yo voy a presentar, eso de presentar es mucho decir, porque en una cuartilla decir muchas cosas poco se puede decir. Además, como ha dicho don Santiago, como Jesús es muy conocido, pues prácticamente lo que voy a decir yo es, pues bueno, hay que hacer una presentación y la hacemos, más que nada, pues para situar de alguna forma al ponente. Jesús nació en 1952. El citar la edad es importante, porque uno cuando habla, pues no habla solo de teoría, sino que une la utopía de la juventud con la experiencia, con la teoría y con la práctica. Con lo cual, por eso, siempre tiene mucha importancia. Es verdad que la experiencia en nuestra cultura, pues no se valora mucho. Los ancianos, pues son lo que son. Pero, en fin, hombre, nosotros no hemos llegado aún a esa… casi, casi. Después, pues también hay un dato en su biografía que es importante de resaltar. Está, pues, casado con Adela Cortina. Esto es importante, porque, indudablemente, sus reflexiones estarán contrastadas con un proyecto de vida en común, de comunicación, en fin, de… eso, pues siempre son dos visiones compartidas, unidas, y eso, pues es algo que, indudablemente, pues tiene gran importancia. Jesús estudió en las universidades de Valencia y Munchen, catedrático de Filosofía en el INEM en 1976. Actualmente es catedrático de Filosofía Moral de la Universidad de Valencia, investigación en las universidades de Bonn, de Frankfurt, San Galén y Notre Dame. Miembro de la Fundación Etnor, Ética de los Negocios y de las Organizaciones, y del Seminario de Investigación de Xavier Zubiri. Es profesor visitante en diversas universidades europeas y latinoamericanas, y sus aportaciones han centrado en el campo de la filosofía moral. Entre sus publicaciones, pues cabe destacar las siguientes, El crepúsculo de la metafísica, El enigma del animal fantástico, El poder de la mentira, Nietzsche y la política de la transvaloración, Horizontes de economía ética, en fin, y como me comentó él cuando le pedí un currículum, dice el breve porque largo son 200 folios. Entonces, con eso yo, pues, más que decir, indudablemente sí que le quiero agradecer por la prontitud y la rapidez con que me dijo sí cuando se lo propuse. A veces, pues, el conseguir que alguien diga que sí, pues cuesta, le dicen que sí, pero con el pero. Y Jesús, pues, que la verdad es que el pero no lo puso ni por asomo. Que le dije, mira, este es el proyecto, eligió, pues, la conferencia de las tres iniciales de este núcleo. Y entonces, pues, yo, hoy yo he leído ya la conferencia porque la he enviado y me parece que nos va a ilustrar mucho bastante. Con lo cual, yo, pues, te doy la palabra para que tú nos... Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a Rafael Plá. ¿Cómo le iba a decir que no? Es decir, de entrada, y además, si llego a saber que vienen tantos amigos, pues, entonces, no sé, ya hubiera sido antes que inmediato, hubiera sido previo. Muchísimas gracias por la invitación. Es una ocasión estupenda para colaborar entre el mundo de la universidad, el mundo del arzobispado, las diversas instituciones que tenemos en Valencia y en todas partes, y sobre todo los amigos. Si un amigo como Rafael Plá te dice que vengas, ¿cómo le voy a decir que no? Es que eso es imposible. Siempre y cuando, pues, se buscan las fechas, se buscan y nos adecuamos. O sea, que yo en eso he encantado, siempre con la modestia de poder hablar de algún tema, porque este tema, como decía algún amigo, bueno, vamos a ver, vamos a ver, si nos aclaramos, porque no soy una persona que a lo mejor responda a las expectativas de ustedes y de vosotros. Entonces, en primer lugar, gracias también a Santiago Boíguez por esta deferencia de contar conmigo en este nuevo plan que me estaba explicando y que me comentaste también todo un plan, que aquí tenéis muchas actividades y me estaba explicando, para profundizar en la espiritualidad. Es un tema, como decíamos, sí, es este, ¿no? Es un tema, como le comentaba, de moda incluso, es de moda. Y ahora comentaré algo, porque uno de los aspectos de los que voy a hablar es esa perspectiva que está más de moda. Lo importante no es que esté de moda. A mí lo de las modas incluso me revienta bastante. Creo que hemos de superar. Y este tipo de actividades nos tiene que ayudar en todos los campos para superar eso de las modas, que son un arrastre, es el arrastre al borreguismo. Entonces, frente a eso, este tipo de actividades que tienen ustedes aquí, que les nutre culturalmente, que les hace pensar, reflexionar, leer, debatir, ese es el modo de superar esos arrastres de los que vive nuestra cultura, que es puro borreguismo. Entonces, les felicito por este tipo de actividades en general que tienen y también en la medida en que van a tratar de este tema de la espiritualidad, que es importante no porque esté de moda, sino porque ha sido importante desde siempre. Y vamos a ver si modestamente lo comentamos un poco en sus diversos trazos. Va a ser una introducción y luego hablamos. Llegado cierto momento, aunque me enrolle un poco, voy a parar razonablemente para que podamos hablar, porque la interacción creo que también es muy importante. Luego, también tengo que decir que la presencia de algunos amigos entrañables, amigos del alma que están por ahí, no quiero dejar de decirlo porque para mí es verdaderamente emocionante. Bueno, esto pertenece al espíritu, esto pertenece a ese mundo y es el punto que ven ustedes que les han pasado una especie de índice, que es el índice del texto que he enviado, que es un texto que luego se repartirá. No es exactamente lo que voy a decir, pero es un texto que puede servir de orientación y tienen alguna bibliografía. Esto como punto de referencia. Si quieren más, también hay algunas, hay un par, digo esto porque luego se me olvidará, en la revista Diálogo Filosófico, que es muy aconsejable desde ese punto de vista, hay dos números cuasimonográficos sobre el tema de la espiritualidad, tanto en general en relación con la mística, que es el número 77, como el segundo que está dedicado a una de las parcelas que yo voy a tratar, que es una matización de la primera parte del título que hay aquí, que habla de espiritualidad natural. Hoy se habla más bien ya de… ¿que se oye mal? ¿Ahora va mejor? Quizás que lo tenía muy cerca. Bueno, decía que hay dos números, esto por información ya inicial y porque no están citados en ese texto directamente, el primero es sobre espiritualidad y mística, el número 77, y el segundo es sobre espiritualidad, y decía matizadora del título que hay aquí, que es espiritualidad natural y se titula espiritualidad naturalizada, y luego explicaré por qué esa variación. Esto como información introductoria. Entonces, vamos a hablar de la espiritualidad. La espiritualidad surge como término en la noción de espíritu en el mundo griego, en el que se nos ha traducido a nosotros. La terminología es siempre muy importante, los conceptos son muy importantes porque nos ayudan a entender las experiencias. La gente piensa que no, pero porque no piensa. Si pensamos un poco, nos damos cuenta inmediatamente que todo concepto siempre proviene de alguna experiencia. Será mejor, será peor, pero cuando la gente dice eso es teoría, no, eso es un grave error que cometemos. La teoría es una cosa muy importante. ¿Por qué? Porque se nutre de conceptos y los conceptos vienen de la experiencia, siempre. Entonces, lo que pasa es que hay que entender bien esa relación, claro, porque si no, los conceptos se convierten en verborrea, que es una cosa diferente, como pueden comprender y comprendemos todos. Entonces, ¿de dónde viene la noción de espíritu? De un término griego que es neuma, de ahí viene la neumatología, incluso neumático, ¿verdad? Los neumáticos son aire, aire. Pero hay un aire que es especial. Hablamos del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo en nuestra, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es decir, que justamente parece que todavía es menos, es más etérea. El Espíritu Santo parece que por eso ha sido tan difícil tratar del Espíritu Santo, porque los tratados del Espíritu Santo, claro, son evanescentes desde el punto de vista terminológico, ha sido muy difícil. Y por lo menos Jesús de Nazaret, pues está ahí, el Cristo, pero bueno, ahí está. Dios, pues bueno, una noción que en cierto modo tenía unos precedentes conceptuales. Pero claro, el Espíritu siempre parece que sea evanescente. La palabra neuma es una palabra distinta a las habituales en el mundo griego, porque en Grecia fundamentalmente se hablaba de dos términos, fundamentalmente de logos, que luego ha sido muy importante también en la teología cristiana, logos, que se ha traducido mal, pero se ha traducido así normalmente, que es razón. Y la segunda es nus, intelecto, lo noético. Entonces, mucha gente lo ha confundido y ha reducido lo espiritual a lo intelectual. Y no es que estén reñidos, reñidos no tienen por qué estar, pero no se puede confundir. Entonces, ¿de dónde viene esta terminología del neuma, del espíritu? Ya en Grecia proviene más bien de otra línea, proviene de la línea de lo que era la mística, porque la mística proviene de otro término, que es místicos. Místicos también se decía en Grecia. En Grecia hay tres grandes nociones o ámbitos. El ámbito de la vida física, la vida física, que es lo que llamaban físicos, físicos. La vida intelectual, que es logicos, logos, el logos, la razón. Y esta tercera línea, que provenía de las experiencias de grupos, por ejemplo, los pitagóricos eran una comunidad, una comunidad de vida, pero no sólo de vida natural, sino de vida intelectual e incluso de vida espiritual, diríamos, de vida mística. Y de ahí vienen, además, curiosamente, los términos misterium. El misterio es aquello a lo que se dedicaban los misterios, los misterios eleusinos, los misterios dionisíacos, los misterios… Todo este tipo de misterios, los misterios, eran, es un término griego, son curiosamente… Esto es sólo como curiosidad, pero para que vean la relación luego que tiene, ya que estamos donde estamos, la traducción de misterio al latín fue sacramentum. O sea, que los sacramentos son el signo sensible, ¿verdad?, decimos, que expresan una dimensión que ya no es sensible, que se nos escapa. ¿Cuál es? La de los misterios. Y ese es el mundo espiritual, ya en Grecia, el mundo que pertenece al neuma. Esto como aclaración terminológica. Esto, a lo largo del tiempo, empezó a complicarse. Porque, claro, el espíritu entra fundamentalmente en la teología cristiana y el mundo de la espiritualidad, pues, tiene una presencia a lo largo de la helenización, sobre todo a través de San Agustín. Pero, claro, en nuestros días esto, que yo me voy a centrar más en nuestros días, estas son pinceladas que no es que voy a hacer mera historia, era simplemente por situar que esto tiene una presencia muy potente a lo largo de toda la Edad Media a través de esta helenización. Y la helenización, como ven, tiene no sólo la incorporación del mundo intelectual, sino también la traducción peculiar del mundo espiritual, que también proviene de Grecia, aunque no tenía la misma fuerza. Eso es lo que nosotros conocemos en la tradición cristiana, especialmente, en el sitio donde nos movemos, en la tradición cristiana. Y ese mundo espiritual nos ha configurado. Pero viene, ya ven, voy a pegar un salto de muchos siglos, pero como esto ya lo conocemos, porque es nuestra vida, es donde nos hemos formado, en el mundo espiritual cristiano, las espiritualidades cristianas, pues, ¿qué voy a decir? Bueno, sí, hay que nombrarlo. Han sido normalmente desarrolladas por la mística, y en España es uno de los lugares clave. Hay dos modelos de mística, resumiendo mucho, la mística centroeuropea, que está representada por el maestro Eckhart, que ha influido muchísimo en algunas filosofías contemporáneas, por ejemplo, que se han convertido algunas veces en mística, por ejemplo, en una noción típica, que es la famosa Gellassenheit de algunos de los filósofos, que lo que hablan es de dejar ser, es decir, van en contra de algo muy moderno, que es hacer, hacer, hacer. Entonces, ese momento del dejarse, eso lo comprendemos muy bien, porque desde el punto de vista cristiano también hay un momento, todo la pugna entre el pelagianismo, el jansenismo y todas estas posiciones en las que ha habido posiciones tan diversas también en nuestra tradición. Una cosa es, las obras, lo importante son las obras, no, no, lo importante es la gracia, nosotros nos movemos ahí siempre, ¿verdad? Bueno, pues en cierto modo el dejarse, el dejarse, el llenar, tiene que ver con esa otra vertiente, ser el mundo espiritual, los místicos. Y el segundo modelo místico, pues es el nuestro, el de España, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, por cierto, un amigo que está aquí me regaló un libro muy importante sobre estos temas, se lo agradezco a Pepe, y es verdad, es decir, ese modo de llenarse espiritualmente. Pero dejamos las cuestiones, referencias históricas que ya hemos incorporado en nuestra vida y pasamos al problema que la espiritualidad tiene en nuestro mundo moderno. En el mundo moderno, sin embargo, empieza la erosión, una erosión sistemática hasta el día de hoy por razones bien fundadas y por nuestra voluntad colectiva, porque el mundo moderno hace emerger. Por un lado, en vez del nous y el logos en el sentido más amplio, empieza a reducir la razón. Y la razón se empieza a convertir en razón técnica, razón instrumental. Lo importante es el manejo, el dominio, los resultados. Eso en Grecia no era así. En Grecia el modelo de razón era más plural. Si ustedes leen, que les recomiendo por otras razones, aunque es el libro sexto de la Ética Nicómaco, que sigue siendo un libro fabuloso, donde los hayas. Dos mil quinientos años. Dos mil quinientos años. La Ética Nicómaco. Es el mejor libro que se ha escrito en la historia después de los de Adela Cortina. Pero, perdón, esto que no esté grabado en ningún sitio, no por Dios, esto es una broma, por favor. Pero bueno, Adela también lo hace muy bien. Además de Aristóteles. Bueno, pues, ese es el mundo intelectual. Pero esa es la razón. Y la razón se convierte en razón técnica. Entonces, al moderno lo que nos interesa es solventar los problemas y el modo más eficiente, más eficaz de utilizar la razón es el modelo de lo que llamamos la razón técnica. Avalada, además, por el surgimiento de las ciencias. Lo cual es fabuloso. Porque cuanto más conocemos, más podemos solventar los problemas. Por ejemplo, voy a contar una anécdota de ese gran cambio que contaba Julián Marías. En las novelas y en las obras de teatro de capa y espada, si ustedes recuerdan, cuando a alguien le estaban luchando y le clavaban la espada, ¿verdad? Cuando el moribundo estaba allí ya tendido en el suelo, ¿qué gritaba? ¡Confesión! Y hoy, cuando encontramos a un moribundo en la calle o está muy enfermo, ¿qué gritamos? ¡Ambulancia! ¡Ah! ¡Ambulancia! ¡Confesión! ¡Ambulancia! Eso es una... Fíjense, solo en esto me ahorran cantidad de explicaciones que se pueden dar y las podríamos dar con más terminología técnica. Pero esta es la gran representación de lo que nos ha pasado. De un modelo de razón en la que incorporaba toda la espiritualidad, toda una vida muy rica, donde la dimensión personal era crucial, incluso en el momento, en el momento de la verdad, ¿qué pedía? ¡Concesión! Y ahora pedimos ambulancia. Pero eso lo hacemos todos. No solo lo hacen los que no creen y no son creyentes. Los creyentes también hacemos eso. ¿Qué nos ha pasado? Esto hay que pensarlo. Es decir, nos han pasado colectivamente muchas cosas que suponen una transformación cultural. No son los otros, somos todos. ¿Por qué? Porque hay una transformación cultural. Y esa transformación cultural se ha hecho poco a poco la modernidad. En segundo lugar, otra vertiente que nos puede ayudar a comprender esta transformación es la de que las ciencias también ha pasado lo mismo. Durante una época, las ciencias naturales han ido ganando terreno a lo que se llamaban, por cierto, ciencias del espíritu. En la terminología, ciencias del espíritu. En lo largo del siglo XIX, a partir de algunos autores, entre ellos, por si hay alguien que tiene interés al respecto, un autor hermeneuta que se llama Diltey, que es un genio en este punto. Lo que pasa es que tuvo muy mala suerte en su vida. Yo le tengo mucho aprecio porque sufrió mucho y no tuvo excesivo éxito, siendo muy, muy inteligente. Pero bueno, aquí en la vida pasan muchas cosas de este tipo. Eso no quiere decir nada. Y nos dio una clave. Nos dijo, y al día de hoy no hemos solventado ese problema. Y distinguió entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias del espíritu. Y él pensó que había que buscar una metodología, un método, que fuera el propio de las ciencias de la naturaleza y un método específico de las ciencias del espíritu. Pero ¿qué ha pasado desde el siglo XIX al siglo XX, XXI en el que estamos? Que ha ganado terreno. Incluso se ha convertido en hegemonía cultural y científica el método de las ciencias naturales. De tal manera que lo que eran ciencias del espíritu en ese momento, por ejemplo, voy a poner dos ejemplos típicos que hoy todo el mundo, seguro que cualquiera de ustedes dirá, es verdad, claro, la psicología y la sociología. Lo que hoy llamaban psicología y sociología. En su época eso eran ciencias humanas, ciencias del espíritu, ciencias culturales y se llamaban así, ciencias del espíritu. Hoy quien no avanza y aplica en ese terreno el método de las ciencias naturales se queda atrás y le dicen que no hace buena psicología o que no hace buena sociología, porque tienen que ser científicas. Y científico quiere decir aplicar el método de las ciencias naturales. Esa es la decisión que hemos tomado colectivamente e institucionalizada. Y el que no hace eso se queda fuera, fuera del circuito científico, porque considera que está fuera. ¿Eso es acertado o no? A no nos parece que eso es así. Ya lo veremos, porque eso no está nada claro. Es otro ejemplo más para que vean que hay una erosión sistemática por parte del imperio del método, en este caso científico, al igual que el imperio cultural en la razón técnica, para ir erosionando y eludiendo todo lo que significa el espíritu en nuestra vida. Ya no vivimos, ya parece que se ha esfumado incluso autores de primer nivel que han dejado de lado por completo la noción de espíritu. No les parece funcional en nuestra vida y es sustituido por otros. Por ejemplo, la noción de mente. La noción de mente, incluso en los debates, ya no se dice en los debates cuerpo-espíritu, sino cuerpo-mente. Ya ni siquiera se nombra de espíritu. Y, sin embargo, autores del siglo XX, muy importantes de la antropología, por poner también un ejemplo. Es para que vean algunas pinceladas solo, pero ya ven, cada cosa de estas habría que explicarla detalladamente y sistemáticamente. Pero un autor tan importante para todas las materias, porque era un sabio realmente, Max Scheller, que es el que fundó la ética de los valores. Tanto hablar de valores, pues el que fundó la ética de los valores es Max Scheller. Por cierto, hay que decir también, fue uno de los grandes a los que se dedicó por alguno de los últimos papas cuando era filósofo. Entonces, bueno, esto es un paréntesis. Entonces, Max Scheller habló del espíritu. Todavía hablaba del espíritu, pero después de él, ya en antropología, no se suele hablar de espíritu, pero él ha quedado totalmente fuera como nociones. Bueno, todo esto simplemente es para ver que ha habido un problema enorme a la hora de seguir utilizando la noción de la espiritualidad y, por lo tanto, la espiritualidad ha entrado en crisis normalmente a lo largo de toda la vida moderna. Toda la vida moderna, contemporánea, sobre todo siglo XIX y siglo XX, se ha impuesto la vida natural. Y por eso la espiritualidad natural, primera parte del título. Y naturalizada. ¿Por qué? Porque las últimas corrientes de las ciencias, por un lado, evidentemente, que, como acabo de decir, han impuesto el método de las ciencias naturales, pero también en la filosofía más contemporánea, incluso también podríamos decir de moda, uno de los puntos de referencia clave ha sido lo que hoy se llama naturalismo. De nuevo, se habla del naturalismo, incluso de naturalizar la razón, naturalizarlo todo y también naturalizar la espiritualidad. ¡Qué curioso! De hecho, una de mis actividades es participar en un grupo de investigación que tenemos interdisciplinar en Madrid y uno de los temas fue, durante estos últimos años, fue estudiar la naturalización de la espiritualidad, prácticamente, porque ha estado también de moda. Esta es una de las modas. Es decir, ¿en qué consiste fundamentalmente este paso? Pues consiste en que, dada esta crisis de espiritualidad, por las ciencias, por las filosofías, dada la hegemonía cultural, parece que se ha pasado a otro paradigma, a otra visión, a otra perspectiva. Una perspectiva en la que, por razones del progreso de la tecnología, ha habido dos corrientes a su vez. Entonces, estoy resumiendo grandes corrientes, pero a su vez dos. Me explico. Una de las aportaciones de los últimos tiempos ha sido el progreso de la inteligencia artificial. Esa ha sido una de las posiciones. Todos hemos oído hablar de la inteligencia artificial, que nos ha resuelto y resuelve cantidad de problemas, porque la inteligencia artificial, a su vez, tiene dos grandes interpretaciones. Una, ¿qué es la inteligencia artificial? El intento de sustituir al ser humano en sus procesos cerebrales por mecanismos automáticos. La automación. Entonces, la automación es importantísima, porque no hace falta que haya personal. Esto tiene otras consecuencias laborales, pero yo no voy a entrar en eso, sino voy solamente a lo que es la transformación de la inteligencia como tal, la forma de la inteligencia. La forma de la inteligencia, normalmente pensamos que la lleva a cabo un cerebro dentro de una persona, pero cuando eso se va sustituyendo y se informatiza, se artificializa, se consigue la inteligencia artificial, es decir, proporcionar mecanismos inteligentes a través de mecanismos artificiales. Bueno, pues a través de esa posición se ha llegado a decir, y se dice hoy en día, por tendencias que se consideran hoy, seguro que han oído hablar, por lo menos unos más, otros menos, transhumanismo y posthumanismo y tal, que luego si hablamos si quieren de esto, pero voy al núcleo de la cuestión. Claro, empieza a sustituirse todo el mundo humano que era representado por la inteligencia, por la inteligencia artificial. Y empiezan a prometerse a través de esta inteligencia artificial, no es broma lo que voy a decir, supongo que los que lo hayan leído dirán, ah, pues es verdad, y además están los medios de comunicación. Han empezado a prometer que cuanto más avancemos en la inteligencia artificial, lograremos generar una serie de seres que sin necesidad de tener el cuerpo que tenemos, lograremos ser tan inteligentes que podremos superar las enfermedades, y parmense ustedes, la muerte, porque computarizaremos de tal manera el cerebro que por medio de digitalización seremos capaces de mantenernos en vida, en vida cerebral, y por lo tanto tendremos capacidad de una cierta nueva forma de inmortalidad. Esto no es broma, no es que se me lo acabo de inventar, esto lo tienen escrito y además hay gente que está pagando mucho dinero, esto voy a poner solo un ejemplo, están invirtiendo muchísimo dinero, pero muchísimo dinero, esto pueden verlo en la llamada universidad de la singularidad, etcétera. Lo pongo solo como ejemplo, entonces, ¿qué ha pasado aquí? Como esto está también de moda, empieza a desaparecer, a esfumarse el trasfondo de lo que es la espiritualidad. La espiritualidad no hace falta. Más todavía, hay libros con el título de máquinas espirituales. Máquinas espirituales. Es decir, la espiritualización queda maquinizada, queda convertida a través de mecanismos artificiales. Claro, a muchos de nosotros nos produce mucho escepticismo, porque es verdad que no tiene mucha base. Bueno, creo yo, hay otra gente dentro de los mismos estudios que dicen que no tiene mucha base. Pero esto hace furor en los medios de comunicación. La gente interviene y al final la gente se lo cree. Y eso es nefasto. Voy a decir, a mi modo de ver, es nefasto. Primero, porque no tiene mucho fundamento. Pero segundo, porque nos desvía de temas importantes de nuestra vida. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer si somos tan tontos que nos hacen creer auténticas cosas que no tienen mucha base? Pero ahí están los medios de comunicación que ejercen una función no muy adecuada en este tema, porque con tal de vender y vender y vender, pues está en los medios. Y esto nos pasa en muchas cosas. Primera línea, de naturalización tecnologizada. Pero segunda, segunda línea, también muy rápidamente. Hay otra línea que no prescinde del cuerpo. Y la naturalización de la espiritualidad viene por la explicación, también por otra de las corrientes más importantes de finales del siglo XX, comienzo del XXI, en la que también se está empleando cantidades inmensas de dinero. Cuando digo cantidades inmensas es que yo no tengo ni percepción suficiente para decirles las cantidades. Me desbordan miles y miles de millones de euros y de dólares. O sea, no es de proyectos de estos de investigación de los que nosotros pedimos, que son miseria, sino estos otros grandes. Hay tres o cuatro. Hay dos grandes, uno en Estados Unidos y otro en Europa. Y luego han empezado en otros países, como Japón y tal. Grandes proyectos de este tipo, que son verdaderamente grandiosos. ¿En qué consisten? En intentar explicar todas las funciones, incluso las espirituales, todas, explicarlas neurológicamente. Entonces, todas las experiencias que nosotros consideramos que son específicamente espirituales, sin embargo, parecen explicarse, pretenden explicarse, igual que antes decíamos por la inteligencia artificial, ahora desde el punto de vista neuronal. Claro, por eso salen luego esas expresiones que están en libros, títulos de libros, ¿eh? No hace falta ni siquiera leer más. Tampoco les aconsejo que los lean más. Pero bueno, es decir, esos. Si no, somos nuestro cerebro. Pero seremos brutos. Pero bueno, pero eso está. Y venden, se traducen a todos los idiomas. Y otros mejores no se traducen. ¿Por qué? Porque hay consumidores que los compran. Porque satisface deseos de los seres humanos. A lo mejor es que está satisfaciendo el deseo profundo de la espiritualidad, pero por vías quizá no tan acertadas. Pero está respondiendo a una necesidad del ser humano. Entonces, estas vías son las que tienen que ver, con esto queda explicado de una manera muy sencilla, pero solo introductoria. ¿Por qué este término de espiritualidad natural y naturalizada por dos vías que están siendo de una actualidad extraordinaria? Tercera vía. Tercera vía de actualización. Ante el fracaso tradicional de la espiritualidad, ya ven, ha habido dos que tienen que ver con el desarrollo tecnológico y con el desarrollo científico al que aludíamos antes. Ahora hay otra interpretación que tienen ahí expuesta. Esta sí que creo que tienen expuesta también en el texto que les dirán, o creo en el índice, no sé en qué punto, es este de la espiritualidad laica. Esta espiritualidad tiene que ver con una respuesta a una de las salidas de los efectos anteriores. Todos los efectos anteriores tienen complementariamente un efecto cultural, que es lo que hace unos años estaba más de moda. Pero a mí ya les he dicho antes que lo de las modas no me convence. Lo importante es si dejan pozo, si dejan lastre, si tocan algún fondo. Y yo creo que esto también ha dejado un pozo, un fondo. Antes de pasar a la exposición directa, voy a explicitar cuál es ese fondo, esa impronta que ha dejado una deriva cultural después del desarrollo tecnocientífico y científico neurológico que intenta transformar la espiritualidad en las dos vertientes o versiones que he dicho antes. El tercero, que es permanente, que deja un pozo último, es lo que se ha denominado nihilismo. ¿Qué significa nihilismo? Que los valores ya no valen, no son nada. Lo que eran valores fuertes, que nos daban vigor para vivir, han quedado devaluados. No nos los creemos, incluso los que decimos que creemos, no nos los creemos. Y claro, eso se nota. Y voy a poner un ejemplo. Ya sé que puede ser polémico, pero lo pongo a propósito, porque me ha preocupado siempre, lo hablo también con los amigos y tal. A mí me ha preocupado en los últimos tiempos. Es un ejemplo que vale para esto y se pueden poner más. Se pueden poner muchos, porque nos ha pasado muchas. Pero ya que estamos en esta casa, vamos a poner el que nos toca más a nosotros. ¿Qué nos ha pasado en España con la transmisión de la fe? Tan católicos, la España católica y ahora la España anticatólica, en pocos años? Porque es milagroso, podríamos decir, que en tan pocos años hayamos transmitido tan mal la fe. Es decir, sean los valores, o sea, el mismo valor de la fe, algo que nos ha pasado. Es decir, ha habido una nihilización, los valores, porque el valor quiere decir algo que tiene vigor. Eso es lo que tiene valor. Valor es lo que vale. Y vale, vale. La gente dice, es que ya no hay valores. ¿Cómo que no hay valores? Claro que hay valores. ¿Ustedes ven las colas de gente que hace incluso de noche para sacar billetes o entradas en el fútbol? ¿Ustedes han visto las colas de jóvenes que hacen cola y se pasan la noche para sacar billetes para ir a un concierto? Se sacrifican por otra cosa. En otra época se sacrificaban por unas cosas y lo que han cambiado son los valores, lo que les vale a unos y los vale a otros. ¿Por qué? ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué no hemos sabido hacer? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Ha habido una nihilización? ¿Un proceso gravísimo de nihilización? Por lo que sea. Aquí no es cuestión de culpa. Yo no hablo de culpas. A mí no me toca eso. Yo lo que hago es comentar cosas que me parece que nos descubren cosas que sí nos pasan. La carencia de fuerza y de vigor de los valores. Y eso es lo que me han prohibido uno de los amigos especialmente. Me ha dicho que no diga lo que iba a decir y por lo tanto no lo voy a decir. Porque esto lo dijo un señor que me ha dicho un amigo del alma que no hable de eso. Entonces, si acaso, luego si me da permiso lo hablamos. Entonces, pero sí ha habido una nihilización. Es decir, lo que era valor, lo que carecía de fuerza, lo que tenía mucho vigor y mucha fuerza, ahora ya no vale. Ha perdido vigor. Ya no nos lo creemos. Y claro, de ahí surge lo que algunos interpretan como eso. Es que no hay valores, hay relativismo axiológico. Yo creo que eso es muy superficial, aunque lo digan altas jerarquías. Yo modestamente creo que deberían fijarse mejor en lo que dicen. Creo que hay otra interpretación. Lo que hay es una transvaloración. Tú has citado un libro y te agradezco mío de, no puedo decir de quién, la transvaloración. La transvaloración es lo que nos pasa. La transvaloración es lo que hacemos viviendo. Vivir es valorar en todos los órdenes y transvalorar. Y entonces, lo que han cambiado son los valores. Lo que nos mueve, lo que nos atrae, lo que nos incita. Bueno, entonces, bueno, esto nos conduce, según algunos, han dicho, bueno, pues entonces hay que dar una respuesta. Y ahí viene lo que algunos han llamado la espiritualidad laica o espiritualidad postreligiosa. Como la espiritualidad religiosa, que es la tradicional, no sirve para nuestras sociedades. Hay otros que han hecho y han hablado de una espiritualidad postreligiosa. Teniendo en cuenta todos estos avances, teniendo todos estos avances de nuestra sociedad, ya no podemos hablar de la religiosidad tradicional, sino que surgen o la espiritualidad naturalizada o postreligiosa o laica. Encontrarán ustedes esta terminología por doquier, en cantidad de publicaciones, charlas, seminarios, en cantidad de sitios. ¿En qué consiste, fundamentalmente? Voy a abreviar mucho para que tengamos tiempo. Consiste en algo, yo creo que conviene pensar. ¿Cuál es el rasgo fundamental que defienden algunos de estos que han tenido una audiencia muy grande, estas publicaciones? En ciertos círculos, mejor, en otros no. Pero están larvando, porque implícitamente van cambiando nuestra sensibilidad. Y esto hay que pensarlo, porque luego sale. Consiste en que la espiritualidad nos abre a una dimensión en la que no hace falta creencias. Claro, esto va, por eso es postreligiosa. Las religiones se basan en la fe, en las creencias, en algunas creencias fundamentales. Entonces, estos señores dicen, la nueva espiritualidad no necesita creencias, porque las creencias se han generado para una etapa en la evolución cultural y social que ahora ya no se pueden mantener, porque cognitivamente ya no funcionan, ni para entender la realidad, ni para intervenir en ella. Incluso llegan a decir, esto mismo que yo antes he comentado en otro contexto. Si ustedes y yo no vivimos de eso, si no nos lo queremos, si no funcionan, las seguimos repitiendo, vamos a la iglesia, lo que sea, se oyen, se tal, salimos, y bueno, vale para el sábado o el domingo. Pero el resto de la semana, es que incluso con buena voluntad, no es cuestión de mala voluntad, que no funciona. Por ejemplo, pongamos por caso, cosas muy simples. Antes hacíamos, pongamos, meditación, oración, y lo primero que hacíamos era meditación, oración. Ahora te levantas y antes de levantarte ya le has dado la tecla y esto se generaliza. ¿Hay tiempo para la meditación? ¿Hay tiempo para la reflexión? Es que ya no hay tiempo. No tenemos tiempo. Tenemos tanta prisa. Lo empiezo por mí. No es cuestión de culpas ni atacar a nadie. Digo que culturalmente estamos asfixiados. Estamos asfixiados porque culturalmente no cultivamos el huerto de la espiritualidad porque no es posible casi. Es heroico hacerlo. Entonces estos señores dicen, mire, confesemos de verdad, la espiritualidad. Si se vive, se vive sin creencias, se vive sin tiempo. Es otra cuestión. Entonces, la religión, la religión tradicional no puede dar respuesta porque cada vez se reduce a aquellos que han vivido de otra época. Eso se va sustituyendo generacionalmente y los jóvenes, por ejemplo, pues, por poner una terminología, a mí estas cosas no me gustan, estas generalizaciones, pero como lo dicen algunos, pues, lo digo, a mí me parece que entre jóvenes hay que distinguir, entre mayores hay que distinguir, siempre hay que distinguir, hay de todo. Pero bueno, hay por lo menos unas tendencias mayoritarias y para mucha gente, la mayoría de los jóvenes no quiere saber nada de la religión y ni siquiera lo viven como problema porque lo ven anacrónico y bueno, esto está fuera de mi mundo, está fuera de mi horizonte, no sirve para nada, para vivir, para nada. Entonces, claro, los profesionales, lo mismo, otra gente dice, los profesionales en su profesión, da igual, no sirve para nada. Voy a poner también otro ejemplo. Recuerdo hace muchos años cuando los de la JEC, nosotros estábamos entonces en Murcia, cuando los de la JEC salían de la JEC, la juventud estudiante católica, que era uno de los movimientos tradicionales, salían de la JEC y entraban en las profesiones. Y entonces te decían, ¿y ahora qué hacemos? Entonces surgió una iniciativa del movimiento de los profesionales. ¿Qué éxito ha tenido? Ninguno. Que yo sepa, ninguno. Las mismas personas que lo promovieron se han quedado más solos que la única, la cual vive dispuesto, buena gente, nos vemos, a lo mejor por la calle, oye, qué bien lo... Sí, pero nada, ha quedado fuera. Entonces, ¿qué proponen estos de la espiritualidad? Bueno, de la espiritualidad sin creencias, como la religión va perdiendo la fuerza, ya no tiene vigor para alimentar, entonces empieza una escisión radical y entonces la religión nueva, en todo caso, se va a convertir en una espiritualidad sin creencias. Las necesidades de las vidas nos las resuelven, las ciencias y las técnicas, las profesiones. Y entonces, lo otro, una espiritualidad etérea, sin creencias, es la que se dedicará a una especie de, cito textualmente, una dimensión absoluta, que no hay diferencia entre las religiones, porque en eso todos somos iguales, porque como ya no hay creencias, que son las que nos dividen, encima se vende como que es mejor, porque ya no habrá conflictos entre religiones, porque si no hay creencias, no hay dogmas, por así decir, se erosiona por completo, se quita por completo esa dimensión, se convierte solo en una dimensión absoluta de la existencia, donde todos compartimos lo mismo y, por lo tanto, podemos vivir con una espiritualidad en la que, separando espiritualidad y creencias, dejando las creencias fuera, nos quedamos con esa sensación de vivir una especie de silencio vital. Y ese silencio habitual es lo que cultivan algunas formas actuales de espiritualidad que han tenido mucho éxito, de diverso género, no voy a citar ninguna, son muy famosas algunas, pero están en la mente de todos. Entonces, es la vivencia del silencio, del vacío, vacíate a ti mismo, no tengas deseos. Entonces, se enlaza mucho con otras configuraciones religiosas en las que la dimensión de fe no tiene la misma carga cognitiva, porque sobre la verdad, sobre la orientación de la acción, no podemos decir nada. Y entonces surge una espiritualidad vacía o silenciada, sin creencias, sin contenido cognitivo, ni orientación vital de carácter moral determinado. Esto sería lo que ahí se denomina la espiritualidad laica vivir sin creencias, una dimensión absoluta del silencio. Parte final, voy al final porque ya estamos muy avanzados de tiempo. ¿Qué pienso yo de esto y cuáles serían las potencialidades de la espiritualidad recuperada también religiosamente, pero que no elude esta apertura? Que haya espiritualidad religiosa no quiere decir que no haya espiritualidad más abierta a otras dimensiones de la espiritualidad. Lo que, a mi modo de ver, no es adecuado es lo siguiente. La confusión, la homogeneización, es decir, la ilusión de las creencias. ¿Por qué? Porque no es posible, a mi modo de ver, creencias, vivir sin creencias es imposible. No lo digo yo, lo han dicho clásicos por poner dos grandes líneas de clásicos. Nuestro gran maestro Ortega y Gasset lean el libro Ideas y creencias y este otro autor del que tengo prohibido hablar también lo decía, es decir, no, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Bueno, es una pequeña broma, pero no te preocupes que luego lo diremos. Entonces, si me das permiso. Entonces, ¿por qué? Porque necesitamos vivir, creer, valorar, siempre estamos en creencias. Las creencias es eso en lo que estamos y que no nos damos cuentas. ¿Por qué siempre tenemos alguna creencia? Siempre. Creamos, como decía Chesterton, es decir, o crees en Dios o crees en cualquier cosa. Porque ídolos siempre creemos en algún ídolos, siempre en alguna autoridad. Entonces, la noción de creencia, a mi modo de ver, es necesaria para vivir. En segundo lugar, vivir es valorar, como he dicho antes, y transvalorar. Por lo tanto, se necesitan creencias. Es muy difícil. Entonces, una espiritualidad tan etérea, bueno, es un componente, una dimensión. Pero al final, tú, yo, quien sea, está introyectando, necesitando unas creencias. Sean del tipo más básico, ahora yo no digo ni siquiera las estrictamente religiosas. Y también, normalmente, la apertura a las religiosas. No se puede vivir sin creencias. Sería inoperante una convicción sin valores. Entonces, ¿cuáles son las potencialidades que yo veo, y acabo rápidamente, que yo veo de la espiritualidad recuperadamente religiosa, capaz de dar cuenta de la riqueza, la pobreza, las debilidades de nuestra vida social? Yo creo que, en primer lugar, la espiritualidad religiosa es vitalizadora de la cultura. Y esto hay grandes tradiciones modernas y contemporáneas también. Incluso hay gente que ha llegado a decir que la cultura surge de la emoción religiosa. Y lo han dicho gente no creyente, como don José Ortega y Gasset. Don José Ortega y Gasset, que no era confesional precisamente, incluso, de una manera, a mi modo de ver, muy mezquina, se le atacó indebidamente en otra época. Yo creo que con una estupidez típica de, en fin, de cualquier época, porque ahora tenemos otras, pero es de ser cortos de vista. Bueno, pues, él decía claramente, y no era creyente confesional, pero sí era culto, una persona culta, y sí se daba cuenta que en el origen, por lo menos, de cantidad de vida cultural estaba la emoción religiosa. La cultura, cito textualmente, nace de la emoción religiosa, es textual, y así podría cantidad de textos. Luego, la espiritualidad ha sido siempre una cuna de fuerza vital, cultural, y ¿qué se contrapone a eso? Él luego contraponía la frivolidad, la frivolidad. La frivolidad es la impiedad, la frivolidad es la antiespiritualidad, la espiritualidad es tomarse la vida en serio. Eso es lo que venía a decir. La espiritualidad es tocar fondo de la vida, el fondo vital, nuestro fondo insobornable, tomarse la vida en serio, que no quiere decir triste, en serio quiere decir con fuerza desde el fondo. O sea, vivir a tope, a fondo de verdad, y entonces no ser frívolo. Eso es lo que viene a decir, dicho muy rápidamente, en primer lugar. Y en segundo lugar, esto también le podríamos dedicar, pero simplemente para que se vea, y en segundo lugar, yo creo ya en una línea mucho más práctica de nuestra vida, yo creo que la espiritualidad religiosa puede servir de alimento, es la que tienen en la última parte, alimento de lo que Adela denomina los mínimos morales, alimento de los mínimos morales. ¿Por qué? Porque la espiritualidad es el lugar donde vivimos los máximos, porque todos los seres humanos, ¿de qué vivimos los seres humanos? De máximos morales, de aspiración a la felicidad, y normalmente la felicidad en el ámbito religioso está marcada de lo que tradicionalmente han sido, pues el cristianismo, el modo de entender la felicidad, que no son las normas, sino las bienaventuranzas. Además, ese es el significado auténtico de la felicidad, del término felicidad, macariotes, macaría, no eudaimonía. Eudaimonía es el término griego aristotérico para felicidad, y también utilidad, macariotes. Pero cuando eso pasa a la terminología del Nuevo Testamento, se deja. No encontrarán ustedes en el Nuevo Testamento no encontrarán eudaimonía. ¿A qué no? Bueno, si la encuentran me avisan, porque me interesa mucho. Pero sí encontrarán este otro término, que es el que los latinos tradujeron por beatitud, que ha sido muy mal entendido. A decirle a uno beato, ¿verdad? Eres un beato. Pero ¿qué significa beato? Viene del verbo veo, que significa colmar, plenitud vital. El beato es el que vive la espiritualidad a fondo, porque está pleno, está relleno, plenitud vital. Ese es el beato. Y ese es el bienaventurado. Esas son las bienaventuranzas. Bienaventurado el que, porque... Esa es la felicidad, ese es el término de felicidad en el Nuevo Testamento. Y que San Pablo utiliza dos veces, por cierto. Pero en el Nuevo Testamento es canónico. Es canónico las bienaventuranzas. Esas son la invitación a la felicidad. Bueno, pues para que... Eso alimenta los mínimos, porque los máximos sirven para vivir, pero para convivir con otros que no son religiosos, o somos más débiles, o convivimos en una sociedad pluralista. ¿Qué necesitamos? Unos mínimos, los mínimos del respeto, por ejemplo. Entonces, ¿desde dónde se alimentan? Si de verdad hay mucha gente que tiene máximos, unos religiosos, otros no, sea de solidaridad, pues en otros. Aquí las bienaventuranzas, en otros la solidaridad, en otros. Entonces, la espiritualidad alimenta, alimenta los mínimos que los necesitamos para convivir. Podríamos resumirlo así. La espiritualidad que es el núcleo de la vivencia de los máximos morales, religiosos o no, porque hay gente que se dedica a la solidaridad, que no es un mínimo mínimo estricto, a la generosidad, por las razones que sea, por otras razones. Los religiosos, por sus razones, por su fe, esos hacen que suba el nivel del mínimo, porque cuantos más convencidos haya, supongamos por el amor, por las bienaventuranzas, los mínimos del respeto no serán solo la tolerancia, porque un mínimo puede ser la tolerancia. Otra cosa es el respeto activo. Subiremos de nivel en los mínimos si alimentamos desde los máximos los mínimos. Por eso, yo creo que una de las potencialidades de la espiritualidad religiosa recuperada, moderna y contemporáneamente, puede prestar un servicio social que todo el mundo deberíamos agradecer. Muchas gracias. Bueno, pues ahora, bueno, gracias Jesús por la exposición. Aún te quedaban cinco minutos. Sí, sí, lo que tú mandas. Entonces, pues hay más tiempo para preguntar. Si el rollo ha sido suficiente, ya nos podemos marchar y reflexionar. Pepe Balmaña, ¿puedo decir quién es? Bueno, gracias. Ese autor, que para muchos es maldito, pero que yo le he dedicado mucho estudio y creo que es aprovechable, es Federico Nietzsche. Nada más, no es nada. Pero como me habían dicho que no lo nombrara, nada más. Ya está desvelado. Con el permiso de mi queridísimo amigo. Más cosas. Muchísima influencia. No sabe usted cuánta. No sabe usted cuánta. ¿Verdad que sí? Una de las inquietudes que yo tengo respecto a todo lo que es las religiones naturales o los enfoques de vida desde lo natural sería cómo aceptar el concepto de revelación, porque hay un rechazo a todo lo que no salga de mí y parta de mí. Entonces, en ese encuentro entre lo natural y lo sobrenatural, cómo podemos mover lo natural a lo sobrenatural y cómo podemos mover lo sobrenatural a lo natural, para que haya un entronque armónico y no enfrentado. El concepto de revelación sería propiamente… No sé, ¿cómo habría que sacar ese vacío del hombre a esa plenitud que nos da nuestro Señor? Bueno, este es un tema fundamental, de teología fundamental, de los más bonitos, yo creo, cuando estudiábamos teología fundamental y actualizado. Y voy a remitirme a una cosa para que veamos que la noción de revelación es específica, evidentemente, pero tiene unos precedentes en los términos que tú has utilizado, porque siempre presupone que tú aceptas que otro, es decir, que una alteridad, de algún modo aparece en tu horizonte experiencial. Le voy a poner un ejemplo del mundo griego que parece muy contrario, y es verdad que tradicionalmente hemos contrapuesto la cultura judía y la cultura, luego, en la transformación cristiana de esa cultura, pues la hemos contrapuesto a la cultura griega. Pero si uno rastrea en la cultura griega, puede descubrir algunos términos, un término y un significado que puede tener que ver con ese fenómeno experiencial de dejarte decir algo más allá de ti mismo. Uno de ellos es el término daimon, daimon. El término daimon, que por cierto está, forma parte del término eudaimonía. Eudaimonía se ha traducido por felicidad, lo cual tiene muchas derivaciones muy pervertidoras del término. Eudaimon es tener buen diablo, buen dios, buen demonio, buena suerte. Es decir, abrirte a aquello que te adviene, a aquello que te adviene, y que no depende de ti, pero que tú eres receptor. Es lo que nos pasa, algo que te adviene y que nos pasa. Primer término. Ahora, segundo significado. Recordarán, porque esto lo estudiábamos incluso de jóvenes, ¿verdad? Que Sócrates, ese que hizo algo tan bueno como Jesús de Nazaret en este aspecto, que es no escribir nada, y sin embargo, son los dos que no han escrito nada y mire que han dado juego en la historia, ¿eh? Entonces, él decía que algo en él le hablaba, que él tenía un daimon, un demonio interno que le hablaba y que le orientaba en la vida. Sócrates, no cristiano, claro, mundo griego, que el espíritu parecía, como hemos dicho, un poco más oscurecido, y él se abre a una especie de experiencia vital en la que algo le hablaba, algo que no era él, como tú dices, lo que decimos nosotros, porque tal vez esto, a lo que tú aludes muy bien, es una creencia que nos hemos creído porque nos hemos creído individuos. Pero, ¿y si no somos individuos? ¿Y si somos más que individuos? Porque esto es una creencia moderna que puede estar muy equivocada y que vale para este tema y vale para la economía y vale para la política y vale para la cultura de los hijos y vale para la familia, porque nos hemos creído y todo nuestro derecho y toda nuestra economía está montada sobre lo que son los individuos, como si fuéramos átomos, que es lo mismo en griego o en latín, somos átomos, pero ¿y si no fuéramos átomos? Por ejemplo, ¿nosotros qué decimos? Que somos, realmente, ahora cuando pensamos a fondo, ¿individuos o personas? Porque no es lo mismo individuo que persona. El individuo es un átomo que se autoentiende a sí mismo por separación de todo lo demás. Grave error, tendríamos que decir, pero esto es un dogma moderno, ¿eh? Porque creemos que así somos libres. Miren si estamos tocando fondo para hablar de esta cuestión de la revelación. Es muy difícil hablar de la noción de revelación si uno se cree que no puede haber revelación, ya de entrada, porque yo, para mí, yo mime conmigo, que decíamos, ¿no? Cuando declinaba yo. Si uno tiene la concepción esta de yo, y solo yo. Claro, entonces, precedentes, por lo tanto. Segundo significado, he dicho que lleva dos significados. Eso se ha interpretado, curiosamente, como conciencia moral. Aunque en griego no hay un término para conciencia moral. Específico, curioso. Y entonces, los intérpretes han interpretado esos términos como si se abriera la conciencia moral. ¿Cuándo sale la conciencia moral? Con la terminología de los estoicos, que es la que coge San Pablo. Porque San Pablo escribe con la terminología de los estoicos. Claro, ¿con qué tenía que escribir? Con las dos culturas, o con la hebrea que había estudiado, o que había vivido y estudiado, y con la que parece, no se sabe muy bien cómo, por cierto, el otro día se lo preguntaba a alguien, y digo, oye, ¿pero él fue a alguna escuela estoica o no? Era un historiador. Yo digo, es que me interesaría mucho saber. Si alguien lo sabe, me interesaría. Pero, desde luego, escribe con términos estoicos. Y entonces sale la conciencia moral. Y si recordamos, él se abre a una conciencia que es natural, carta a los romanos, ¿verdad? Es natural, y sin embargo, esa conciencia natural, que por naturaleza está impresa en él, le abre más allá de él. Y entonces es capaz de conectar con lo que puede ser la revelación. No hay una ruptura. No hay ruptura. Al contrario, en la terminología estoica hay una apertura. Luego, no está imposibilitada. Incluso desde ahí no está imposibilitada. Por tanto, la noción de revelación tiene precedentes. Lo que llamaba Fernando Kubels, que ha sido profesor vuestro y lo recordaréis, las antenas. Había unas antenas precristianas hacia lo cristiano. Cuando uno lee a Seneca, o lee a cantidad de autores de este tipo, es como si estuvieran preanunciando la necesidad de una apertura a la revelación. Entonces, viene Jesús y el movimiento cristiano, y Jesús de Nazaret, pues históricamente te aporta, porque estamos en unos dinamismos históricos. La revelación es historia. Eso estudiábamos en el Darlap, en el Misterium Salutis. En el Darlap, estudiamos Darlap del Misterium Salutis otra vez. La historicidad es un término. Entonces, la historicidad de la revelación nos ayuda mucho para complementar estos precedentes que ya vienen de Grecia. Y, por lo tanto, no hay ruptura, sino apertura. Disculpa que haya sido un poco largo, pero es que tu pregunta lo merecía, porque una pregunta de capitán general, ¿no? Espera un momento y le traerán un micrófono. Si tiene alguna relación, según ha explicado antes del método de las ciencias naturales a la hora de condicionar nuestro pensamiento moderno actual, también lo que viene hoy en día a imperar, también bastante, y es triste que sea así, de lo que se está llamando mucho la posverdad de la que estamos sufriendo bastante, ¿no? Y parece que va a ser como la moda impedante. ¿Tiene alguna relación de consecuencia también con la metodología de las ciencias naturales o lógicas que usted comentaba antes? ¿O por qué hemos llegado a esta situación? Quiero decir, ¿por qué se está valorando ahora más lo que no es la verdad que lo que sí que lo es? Muy interesante. Hablemos claro. La posverdad es el reino de la mentira. Punto. Y ahora hablamos. Es decir, son modas que se utilizan términos para, parece, el término parece nuevo, pero la posverdad ha existido siempre. Es el reino de la mentira. Hablemos claro. Es decir, es convertir lo que es... Hay dos niveles, fundamentalmente. O la carencia de significado. Además, eso está estudiado. Eso, además, los teóricos lo dicen claramente. Si tú vacías de contenido los términos, entonces, claro, ya no hay puntos de referencia, ni hay verdad, ni hay error siquiera. Y, en segundo lugar, la manipulación. Todo el reino de la manipulación. Esto es tan viejo, por lo menos, como los sofistas. Por lo menos. Que se dedicaban ya, precisamente, habían dicho que la verdad no te da el éxito. Eso no... Lo importante es utilizar los medios suficientes en el ámbito que se llamaba entonces, y ahora lo aclararé, retórica. La retórica del momento. La técnica retórica. Para ganarte al público. Para ganarte los votos o a la gente para que refrende lo que tú quieras. Sea con los votos en la política, o sea para el comercio, o sea para la vida social, o para que te hagan caso. Entonces, eso es la manipulación, la capacidad para atraer las voluntades hacia la tuya. Eso ha existido siempre. No es de ahora. Piensen ustedes en los regímenes totalitarios. Los regímenes totalitarios, y por esto es una de las características que están en el fondo de los movimientos de posverdad, todos los regímenes totalitarios han sido magistrales en el uso de la manipulación. Todos. Me da igual el ámbito del nacionalsocialismo, como Stalin, que se habla menos. Les recomiendo que lean la obra, la novela El hombre que amaba a los perros, para que vean lo que es la otra parte, porque hay que hablar de las dos. Es decir, todos los totalitarismos, y en cualquiera de los lugares, y si ahora vuelven entre nosotros, una de las fuerzas es precisamente esta, porque la manipulación es de tal calibre que lo que hacen es absorber las mentes y quieren confundir la posibilidad de que es verdad o no es verdad. Y les voy a poner otro ejemplo, tercera reflexión sobre esto. El otro día, una de las conferencias, estuve en Granada, nada, esta semana pasada, exacto, estuve en Granada porque se ha muerto, se murió el día 15 de mayo, se murió uno de los grandes filósofos, aprovecho para decirlo, se murió uno de los grandes filósofos del siglo XX, que se llama Karl Otto Appel, con una P, que es el maestro, la gente conoce más a su discípulo, que es un discípulo impresionantemente importante, que es Jürgen Habermas, que todos habrán oído hablar, sobre todo por sus diálogos con Ratzinger y tal. Bueno, pues el maestro, el maestro filosófico de Jürgen Habermas, se llama Karl Otto Appel y murió el día 15. Entonces, en Granada, en la Universidad de Granada, se celebró unas jornadas esta semana pasada en honor y en homenaje a Karl Otto Appel. Bueno, pues una de las ponencias era sobre la posverdad. Entonces, el expositor hizo ver que eso es un manejo de los medios de comunicación, totalmente, y invitó al público a decir, miren, en esta época de la llamada, porque claro, la gente dice época de la posverdad, absolutamente falso, eso ya es una manipulación, eso ya es un juego en favor de la presunción de la posverdad, porque él mismo dijo, como ejemplo, dijo muchas cuestiones, pero no puedo repetir aquí, pero voy a poner solo una. Miren ustedes, incluso los periódicos donde hacen, jalean la cuestión de la posverdad, miren ustedes también las veces que sale la exigencia de verdad. Mírenlo. Lo que pasa es que eso, ahora ya no se fija nadie, porque parece un presupuesto elemental que nadie pone en cuestión. Sin embargo, a la gente se le queda la marca de la posverdad, cuando no es verdad, que la posverdad sea lo que rija absolutamente la vida, porque tú le sigues diciendo a tus hijos y utilizando la verdad, y si ves la cantidad de noticias, esto no es verdad, aquello es verdad, este ha mentido, el otro, bueno, si de verdad es la época de la verdad, que desaparezca la noción de verdad. Pues miren, no tienen ni agallas para inventar otro nuevo, porque siguen diciendo posverdad, fíjese qué casualidad, esto no lo decía ya mi compañero, pero le pasa como a la posmodernidad, no tenían ni agallas para tener un concepto nuevo, vivían como de la modernidad, aquí les pasa igual, ¿por qué? Porque es una distorsión, lo que pasa es que nos lo están haciendo creer, en vez de cultivar la verdad, nosotros lo que tenemos que hacer es cultivar la verdad, si pensamos que la verdad nos hará libres, tenemos que cultivar la verdad, no flaquear, y entonces darles la razón, porque es el reino de la mentira, entonces lo que hay que decir es, el reino de la mentira nos convence, ¿se puede vivir en la mentira? ¿se puede realmente vivir en la mentira? Y entonces no claudicar y no hacer caso a los medios de comunicación, sino además a remeter por todos los conceptos y modos, y por eso me parece muy bien que lo haya sacado, porque me da ocasión para decir, pero es que no tenemos que flojear, es que es un manejo, nos están manipulando, nos están absorbiendo el cerebro y los sesos, porque además no es verdad, es que no es realmente así, porque seguimos utilizando la noción de verdad, entonces ya hablar de época de la posverdad es ya una manipulación, una distorsión, nos han ganado la partida, es como si nos hubieran hecho una llave y nos han trucado, cuando es que no es verdad así, porque sigue utilizándose la noción de verdad, es decir, la noción de verdad es el reino de la mentira, resumiendo, y por lo tanto es un producto de todo lo que hoy es la mala retórica, porque tengo que aclarar una cosa que lo he advertido, la retórica que surgió como necesidad ya desde los sofistas para ganar al público, para atraer al público, porque lo que tú querías es ante un público determinado utilizar los resuertes para llevarlos hacia ti, lo importante no era la verdad, sino persuadir, persuadir para atraer. Bueno, pues eso, Aristóteles escribió un tratado, el primer gran tratado de la retórica para decir, eso es una técnica, pero esa técnica que sirve para persuadir puede servir para persuadir adecuadamente o inadecuadamente, porque Aristóteles ligaba la retórica a la ética, la retórica era una parte de la filosofía práctica que estaba ligada a la ética y para él la retórica buena es la que está ligada a un fin bueno, pero cuando tú utilizas esas técnicas de persuasión para cualquier otro fin que no tiene en cuenta la noción de bien, entonces lo que estás es pervirtiendo los usos de la retórica y eso es lo que pasa actualmente con nuestros medios de comunicación que no se atienen a ningún criterio de ético generalmente sino que lo que quieren es ganar dinero lo que quieren es tener más audiencias entonces claro utilizan los medios la posverdad o lo que haga falta para otros fines que son perversos pero nosotros hemos de resistir aquellos que creen que la verdad tiene una función y yo creo que la tiene porque humanamente no se puede vivir sin verdad y acabo con una cita de nuestro querido maestro don José Ortega y Gasset él decía que el ser humano era un animal verdávoro verdávoro ni herbívoro ni carnívoro sino verdávoro mire si por qué para hacer ver que el ser humano necesita consumir verdad porque la mentira destruye la comunicación humana destruye la confianza nos destruye humanamente y entonces si la posverdad es el reino de la mentira no debemos ceder porque somos animales verdávoros yo en eso estoy con don José más cosas buenas noches si me permiten yo quisiera aconsejar a todos los presentes que adquirieran el libro los planes secretos del club Bildelberg para España de Cristina entonces ahí nos descubre todo este trasiego y a dónde nos están llevando ahí está la verdad persona documentadísima muy veraz y que nos va a abrir los ojos y a despertar un poco el alma dormida muchísimas gracias pues nada pues nada muchas gracias austin si hablamos continuamente que por ejemplo que ha progresado la técnica ha progresado la ciencia en cambio los valores se han invertido bueno causas y remedios no será que la gente se ha alejado de Dios que ya no es el centro de Cristo la iglesia su doctrina sana y el testimonio de cada persona por ejemplo hay un alto fracaso en la juventud pequeñita hay un alto fracaso escolar y que va más que pasa la falta de unidad familiar las discusiones las separaciones producen hijos inquietos e inseguros que pasa en la juventud que tiene pensamiento débil y manipulable faltan jóvenes locomotoras que arrastren entonces estamos ante una juventud de masa y causa de todo esto es porque la gente se ha separado y se ha alejado de Dios cuando venga el hombre encontrará fe en la tierra pues no lo sé sinceramente me parece muy bien su reflexión pero a la pregunta yo me siento incapaz a la pregunta de contestarle claro pero si estoy de acuerdo en que es verdad que hay un progreso eso es verdad la modernidad la ilustración moderna creía los ilustrados modernos creían que el progreso científico y técnico tenía que ir a la vez a la vez del progreso moral y ellos creían estaban convencidos por ejemplo los grandes los grandes ilustrados por poner un ejemplo uno de los más grandes Immanuel Kant aunque decía que el problema más grande era la educación eso también lo decía dice la gente creía que el problema del gobierno es muy importante bueno lo mejor porque no había conocido la situación española pero y es muy importante pero decía el problema más grave como creo que usted dice es la educación educación no es la instrucción sino lo que hablábamos antes el horizonte porque tiene que tener en cuenta el horizonte vital el horizonte educativo es el horizonte vital porque uno puede estar muy instruido en muchas cosas aprender muchos hacer dilemas hacer muchas matemáticas mucha geografía lo que sea y sin embargo no incorporarlo y ahí es donde quizá y es a lo que yo he querido aludir de una manera muy sencilla los procesos culturales de diverso género de tecnologización de masificación han ido asfixiando las posibilidades de la experiencia de Dios eso sí que es lo que nos ha pasado eso es lo que he querido decir también de la experiencia religiosa profunda porque y por eso he aludido incluso a nuestra España España realmente ha sido uno de los lugares donde ha habido unos santos y santos conocidos y santos anónimos hay gente que ha dado la vida y está dando la vida todavía en los lugares más remotos del planeta que por cierto no lo sacan los medios de comunicación porque no dividen aunque solo sea por justicia lo que sacan reiteradamente y todo eso no lo sacan y también está en el mundo y no lo sacan los medios de comunicación nunca a lo mejor si hay un desastre a lo mejor si asesinan a alguien pero pocas veces pocas veces y muy pocas entonces claro si esto no se da a conocer si esto la gente no lo tiene en su horizonte vital y lo que tiene la marcha preponderante es todo lo otro pues claro no se transmite no somos capaces de transmitir somos impotentes pues esto sí que nos puede haber pasado entonces la educación tiene que pasar por ampliar el horizonte y que nuestras instituciones como las educativas y la de los medios de comunicación den noticia plural no estamos en una sociedad pluralista pues que den noticias plurales para educar mejor sí sí dos últimas preguntas sí pero es que vamos a ver aquí al con relacionado con el tema que que estábamos comentando sí la iglesia que reflexión tiene hecha al respecto porque es que siempre culpamos a la gente que no viene pero que ha hecho la iglesia pero que está haciendo la iglesia para atraer a la gente porque sabemos que es una etapa difícil para la espiritualidad y para y para vivir el cristiano pero que se está haciendo por parte de la iglesia bueno yo no puedo contestar a esa pregunta solamente modestamente en cuanto modestísimo y y nefasto bautizado y seguidor de muy lejos a una figura que me parece en fin extraordinaria que es Jesús de Nazaret entonces yo desde mi modestia pero a la pregunta tampoco puedo contestar entonces a mi modesto nivel lo único que diría es que bueno pues que tendría que cambiar muchas cosas como Ranner dice ya desde hace muchos años y al final de mi exposición aludo a Ranner a ese cambio estructural de la iglesia ya que pregunta de eso pues modestamente ya que lo digo ahí también por escrito y me he comprometido a darlo por escrito lo tendrán todos ustedes pues ya ahí Ranner en ese librito era un librito maravilloso hace muchos años el cambio estructural en la iglesia una de las cosas que dice ya decía él él sí que era una autoridad porque ha sido uno de los teólogos más importantes del siglo XX y además con cierta influencia otra cosa es que no se le ha ido caso porque él sí que decía y advertía ahí de la necesidad del espíritu de la espiritualidad justamente lo decía y por eso lo cito entonces tal vez los representantes y nuestros nuestros en fin nuestros pastores tendrían que centrarse más en estas cosas y a lo mejor a otras no darle importancia a lo mejor y esto lo hablamos en pequeños grupos por ahí y ya modestamente yo también ya que estoy aquí y me lo pregunta pues yo creo que deberían cambiar algunas de de sus centralidades porque hay temas y asuntos mucho más importantes que a veces a los que ellos se dedican porque están muy cerrados en sí mismos en otro día ya que lo pregunta pues y hace años también y el otro día es que volvió pues les dices a amigos que tienen conexión con los obispos incluso y tal y les digo pues es que no hacen no conectan con los profesionales están cerrados en sí mismos están en sus temas entonces yo los comprendo porque tendrán muchísimos problemas yo humanamente los comprendo pero yo creo que no estaría mal que por ejemplo esto se lo decía a una persona que está en el se llama el sino este de los laicos o el consejo de los laicos pero hay un consejo de los laicos ¿para qué sirve? pues no llaman nunca ni hacen nada ni tienen tienen miedo tienen miedo de conectarse con los laicos pero tiene que ser una alimentación ¿dónde está? ¿os acordáis de Congar y la teología de los laicos de mediados del siglo XX? mediados del siglo XX hombre yo creo que tendría que haber una comunicación más fluida más plural están como asustados muchas veces entonces tal vez modestamente aludiendo a Runner y aludiendo a la experiencia cotidiana no estaría mal dejar esos miedos hablar incluso sin grandes es pompa sino hablar seriamente y enfocar estas cosas utilizando el modesto saber plural de diversos profesionales de los diversos campos que yo creo que tienen o tenemos buena voluntad para ayudar y no queremos fastidiar a nadie sino colaborar en esta tarea bien yo como he estado seis años en la conferencia episcopal perdón matizaría un poquito es decir los obispos cuando tienen algún tema algún algún conflicto o tienen que tomar alguna postura se llaman a especialistas ¿no? siempre se consultan los especialistas después se preparan documentos de trabajo después se estudian se revisan los documentos de la conferencia episcopal son muy lentos de publicación ¿por qué? porque se consulta mucho y a muchas personas ¿no? ciertamente siempre se puede hacer más y mejor ¿eh? ciertamente pero por voluntad siempre hay ¿no? de intentar aglutinar y de responder se hará mejor o peor pero por lo menos hay intento ¿no? y luego es verdad que bueno ¿qué es lo que hace nuestra diócesis? pues lo que estamos haciendo ahora ¿no? ¿qué es lo que se ha hecho? pues estas charlas yo creo que que es un ámbito para ir encendiendo los corazones ¿no? el ponente Jesús lo decía muy bien ¿no? ese sentido hondo y profundo de lo auténtico ¿no? de lo verdadero ¿no? desde ahí encendemos y ardemos ¿no? y ardemos ¿no? luego este año también tenéis ahí la propaganda la Casa Diocesana de Espiritualidad no solamente ofrece acoge actividades sino también va a ofrecer actividades ¿no? a nivel de espiritualidad ¿no? siempre se puede hacer más pero bueno la iglesia tampoco no hace poco ¿eh? no hace poco ¿eh? perdón la última la última pregunta y así el cumplimos de acabar a los ocho bueno yo solo quería hacer un pequeño comentario con una cosa que a lo mejor es un poco se sale un poco por la tangente pero es que siempre que ha asistido a estas charlas dadas por algún profesor de letras ¿no? siempre la ciencia la pone como algo un poco o sea la deja como algo un poco mal ¿no? como ha dicho algo así como cosas muy sensacionalistas sobre la robótica y la inteligencia artificial y no sé y un poco como el método científico y yo creo que es un error hacer un poco de antagonismo entre la ciencia y la fe como han señalado ya los papas los últimos papas y tal y yo en eso estoy mucho me gusta mucho más la postura de los jesuitas que por ejemplo ellos han estudiado mucha astrofísica lo cual les ha dado argumentos para hablar con mucha propiedad sobre el origen del universo y entrar en discusiones actuales pero siempre con una formación es que a veces la gente habla no habla bien de la ciencia pues también por desconocimiento y luego a la gente que engañan con cosas sensacionalistas pero igual en ciencia que en medicina que en religión mismo la gente que te dice cosas de supersticiones pues es que si te engañan es porque te falta formación pero si una persona tiene suficiente formación pues tampoco te dejas engañar así tan fácilmente me parece esto es muy importante lo que dice usted y siento mucho si se ha dado otra he dado otra sensación o no lo he sabido explicar bien porque esto sí que es importantísimo la ciencia es maravillosa sin duda ninguna la técnica es maravillosa además eso es entonces si se da una sensación inadecuada pues la corrijo porque es totalmente lo contrario por lo tanto en primer lugar los científicos hacen una labor extraordinaria y la ciencia y la técnica moderna son uno de los grandes hitos junto con la filosofía griega el pueblo de Israel la fe de Israel los monoteísmos el derecho romano y la ilustración y la ciencia moderna eso además lo dice textualmente Zubini en uno de sus libros naturaleza y historia de Dios ya siempre lo repito y eso hay que repetirlo hasta la saciedad primer punto yo he hablado de otra cosa del cientificismo no es lo mismo la ciencia que el cientificismo y el tecnicismo primera es decir uno puede ser científico y no ser cientificista porque el cientificista es aquel que la coge la presunta ciencia y la convierte en el único modo de conocimiento y el único modo de regirse su vida como si no hubiera nada más que tener en cuenta ni el arte ni la religión ni nada porque el único modo de saber el único modo de regirse cosa que no les pasa a los mejores científicos que no son cientificistas sino que ellos son científicos pero son seres humanos que tienen pueden ser religiosos pueden tener fe no tener fe primera cuestión segunda cuestión es que esto es muy importante a lo que yo más he aludido esa es la primera distinción y rápidamente es a dos cosas primero a los procesos de racionalización moderna los procesos de racionalización moderna que toman como elemento esto es un poco más técnico pero he aludido a eso para que quede claro los procesos de racionalización moderna han tomado una de las racionalidades por ejemplo la cientificista no la científica sino la cientificista y entonces han eliminado todas las demás o la han convertido en la única frente a otras posibilidades y en segundo lugar contra lo que he ido más es contra el uso de los medios de comunicación y de algunos presuntos científicos que engañan que engañan y es verdad que si los otros no nos dejamos de engañar lo que tenemos que hacer es tener cultura para no dejarnos de engañar totalmente de acuerdo pero es verdad que algunos de ellos con la autoridad que les conceden los medios de comunicación y el modo de audiencias que tenemos en el público y los ciudadanos pues dada su credibilidad porque esa la credibilidad no es una cuestión individual la credibilidad son estructuras de credibilidad social la sociología del conocimiento eso lo estudia muy bien y por qué hacemos caso a unos o a otros por qué hacemos caso a un periódico y a otro hacemos caso a unas personas o a otras es decir nosotros tenemos nuestras autoridades entonces actualmente los científicos se han convertido en autoridades como algunos de ellos juegan para lo que sea y además luego algunos de ellos y yo conozco a algunos en privado te dicen bueno es que eso lo hago esto es textual para vender tienen esta cara también de decirlo y ponen títulos en sus libros que luego en privado cuando estás en un seminario te dicen bueno no yo ya sé que esto no es así pero es que claro hay que ser provocativo ese es el término que utiliza hay que ser provocativo sí pero con las provocaciones dices cosas inadecuadas incluso mentiras y estás dando un mal producto ustedes imagínense que vaya al supermercado y haya un producto deteriorado bueno los medios de comunicación y algunos algunos no todos pero los medios de comunicación lanzan con más fuerza esas cosas provocativas que engañan perturban a las personas y les degeneran no les absorben la mente ahora bien y acabo por el principio yo respecto a la ciencia y la técnica no tengo nada en contra contra la auténtica ciencia contra la muy buena y útil tecnología sino todo lo contrario y si es por los jesuitas yo personalmente me parecen una de las fuerzas más importantes o la fuerza más importante que ha tenido la iglesia y voy a poner ahora porque he leído la última biografía de Ricci de Ricci que les recomiendo Ricci un jesuita de los primeros fue el que fue a la China o sea reforzando lo que usted dice aprendió chino como los mejores que hablaban chino de mayor y era un gran científico y fue el primero que hizo el mapa mundi es decir eso es lo que hay que hacer saber más mejor meterse en la ciencia en la técnica en la filosofía en donde sea y saber tener conocimientos tener ilustración de verdad para en este mundo con esos conocimientos relacionarlo con la fe porque no hay ninguna ruptura estoy totalmente de acuerdo con usted por eso lo he aclarado porque siento mucho que se haya podido dar mínimamente otra otra percepción de lo que yo haya dicho no no las cosas claras muchas gracias por su intervención bueno pues gracias Jesús por la por la conferencia por las explicaciones y como este tema mañana y pasado mañana continúa el tema de la espiritualidad natural mañana una nueva religiosidad formas de meditación oriental esoterismo y ocultismo y el miércoles salvación y mañana viene el sacerdote Francisco Fernández Perea de la diócesis de Getafe y pasado mañana don José Vidal Talens como quedará el broche final a estas tres reflexiones sobre la espiritualidad natural el tema es salvación o frustración de la persona humana en las espiritualidades naturales si hoy pues les han quedado interrogantes pues don Santiago y yo les invitamos a que vengan mañana y pasado mañana y van resolviendo y mañana habrá ir acondicionado tranquilos que buscaremos solución también disculpas gracias